Aquí tenemos a la reina y al rey. ¡Oh hombre! Cuando ellos se van, al mundo sin decir adiós, el frío de la soledad. Porque a nuestro corazón y a eso, amor mío, crees perdido. ¿Qué hacen? ¿Ah? Es el que más baila en los alzatos. ¡Ejo! ¡Ejo! Vuelvan a repetir. ¡Hola! ¿Nombre? ¿Número de tarjeta de crédito? ¡Tarjeta de identidad! No, tarjeta de crédito. ¡Tengo tarjeta de identidad! ¡Registro civil! ¡Registro civil número! Esto sale en Teleantioquia mañana. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Número de tarjeta de crédito! ¡Una, pero si ya... ¡Un aguardiente! ¡La guardiente! ¡Un aguardiente! ¡No! ¡En la mañana, en el final! ¡Ellотив de mi montada! ¡Eborrachito! ¡No! ¡Eno! ¡Es una afirmación! A ver... Sonría... Mostrarla... ¡Descansen! Silvio, aquí va a salir ya, yo estoy grabando, está grabando, maravilloso, esto es una grabación, esto no es un foto, es un foto para Telia Antioquia. La vida, quedó muy bien, a ver, estamos aquí filmando para Telia Antioquia, salimos exactamente, ¿qué más? ¿Cómo va la universidad? Muy bien.